Música Hola a todos, bienvenidos a Mon Petit Gruton Hoy les voy a compartir con ustedes dos recetas La primera receta es la receta de la salsa de jamel Lo que nosotros llamamos en castellano porteño, si le dejamos un poco al lado francés Salsa blanca Es una salsa muy simple pero muy útil Es lo que nosotros llamamos salsa madre Uno puede imaginar como una salsa madre conejo que tiene mil y una cría Bueno, hay mil y una salsa derivada de ella Eso es muy importante aprenderlo Después vamos a hacer una segunda receta Que es la receta de espinaca gratinada Yo siempre pienso que la palabra gratinado es algo mágico Es una palabra mágica porque todo lo que vos le agregas gratinado Suena rico, no hay manera que la gente odie algo gratinado Papa gratinado, espinaca gratinada, chaucha gratinada, hasta lapio gratinado Y no gratinado, la gente le encanta Entonces es muy importante aprender a hacerlo un buen gratinado Porque a mi bebé le encanta A mis chicos lo aman cuando hago cualquier cosa gratinado ¿Qué les parece si vayamos a ver cómo se hacen? Los ingredientes son Leche, un litro Manteca, 70 gramos Harina, 4, 0, 70 gramos Puedes usar también harinas 3, 0, es lo mismo Lo primero que vamos a hacer es derretir la manteca Vamos a hacer lo que se llama Jú Que es una especie de mezcla para espesar la leche Hay que recordar, muy importantemente Que la harina se agrega de golpe una vez que la manteca esté derretida La vas a mezclar homogéneamente y después lo podés acalentar La regla de oro de una buena salsa de bechamel Es roux caliente más leche fría O al revés, roux fría más leche caliente Le podemos agregar también para dar un poco más de sabor Nuez moscada o pimienta Y también el que se anima un poco de ajo o cebolla Es muy importante en este momento batirlo constantemente con un batidor Lentamente, no hace falta batirlo energéticamente con una crema Pero es importante revolver De esta manera vamos a evitar que se formen grumos Una vez que hierva la leche, ya está Y lo podemos guardar en un recipiente para que se enfríe Muy, muy importante No podemos guardar así Tenemos que enfirmarlo con fin Porque si no, forma como una película Y no es bueno para el gusto Lo podemos guardar en frasquitos, en hileras, en lo que quieras Y lo podemos congelar tranquilamente Cuando lo descongelas, puede ser que parezca un poco cortado Una vez que estás caliente, vuelva a su textura normal No se preocupen Y aquí tenemos nuestro bechamel ya hecho Vamos a ver la segunda receta Vamos a hacer una espinaca gratinada Vamos a necesitar espinaca medio atado Dientes de ajo Salsa bechamel Queso rallado, mucho, mucho, mucho Y queso crema, dos cucharadas Ahora lo primero que vamos a hacer es dorar los dientes de ajo Si no te gusta el sabor a ajo Lo puedes ovear y solamente calentas el sartén con aceite Ahora vamos a hacer saltear la espinaca La espinaca salteada queda mucho, mucho más rico Que una espinaca pasada por agua Pero bueno, si preferís pasada por agua También es una linda opción Lo puedes procesar un poco Para los chicos más pequeños Y ahora le agregamos queso crema Mucho, mucho queso rallado Y también, ¿sí? El bechamel que nosotros habíamos hecho En la receta anterior La vamos a mezclar un poco Y de ahí vamos a darnos cuenta Si se necesita más o no La salsa bechamel Vamos agregando un poco más Lo mezclamos nuevamente Y más o menos con esta textura Ya está listo, ¿sí? Para llevarlo al horno Lo vamos a servir en un recipiente Apto para el horno Yo en este caso usé una fuentecita Que tiene teflon Que facilita un poco el trabajo Y ahora lo que vamos a hacer Es polvorearlo con más queso rallado Mucho, mucho queso rallado No se tienen que preocupar Por el tema de la cantidad de calorías Porque en este momento Es muy bueno que los chicos Consuman productos Que sean altamente calóricos Una vez que esté listo la preparación Lo llevamos al horno Es importante ayudarlo con una placa Así es mucho más fácil de agarrar Ven cómo quedó Es espectacular Con solo verlo Te da ganas de zambullirte Adentro del video Y te da ganas de comerlo todo Y así le pasa a los bebés Le encanta esta preparación Bueno, acá terminó las recetas No sé qué les parecieron Yo tengo que hacer una aclaración Con respecto a la espinaca La espinaca es un producto Que no todas las pediatras Dejan a los chicos comer antes del año Mi pediatra me la autorizó a los 7 meses Pero eso depende de cada profesional Así que es muy muy importante Que ustedes consulten antes Con su pediatra A ver si se puede o no comer En el caso de que no lo dejan No se angustien No se frustren La espinaca de la tira No se va a ir a ningún lado Va a quedarse acá Va a estar siempre rica igual Háganlo una vez que el médico le permita Dicho todo esto Bueno, acá se termina el capítulo Tienen 3 cosas para hacer Una, si les gustaron el video Dedito para arriba Tiki, tiki, tiki El segundo cosa que tienen que hacer Es dejar sus comentarios ahí abajo Lo que quieran Pueden comentar sobre Qué les gustaría que yo haga En los próximos capítulos O bueno, si tienen dudas Lo que quieran Todo Me quieren contar también La historia de su vida No hay un problema Yo miro todo Y la tercera cosa Lo más importante de todas Suscribirse ahí arriba Nos vemos Hasta el próximo capítulo